Bueno, estamos en vivo ahí, conchamos cuando quieran, carritos, ahí lo tenemos a Nico Neus, siempre, mirá, siempre justo, oportuna la llegada del seleccionado argentino, que eso también es para... Tienden, nos vea, inteligieron un horario central, ¿qué hora va Fox por radio? ¿Te aseguro que va de 20.30 a 22? Entonces el piloto te dijo, llegamos justo en vivo para el programa. Con nuestras cosas que son para rever y para jugar, ¿no? Las conductas de los argentinos, muchas veces que no están bien, la manera de proceder, pero digo, hay que marcar eso también, la pasión, ¿no? Ayer todos colmando el obelisco, hasta largas horas de la noche, con frío, muchas criaturas, niños muy pequeños, recién nacidos, ahora también en el periodo de seis, estas cosas son para valorar. Cuando fuimos campeones del mundo, tres millones de personas en la calle, no hubo problemas. Los problemas que vimos ayer en la entrada del estadio, lejísimos, y había tres millones de personas que no estaban organizadas bajo ningún punto de vista, cada cual salía para donde quería y estaba esperando. Bueno, está bien, sí, no pudo el micro ir. ¿Cinco millones? Cinco millones estaban en la calle. Cinco millones. El problema ahí fue otro. De último, una mala organización, o lo que pasó, lo que han dicho incluso los propios protagonistas, tuvieron que ser rescatados, colorados como un palito, de esos caramelos, estaban fucsias directamente, y tuvieron que ser rescatados con un helicóptero para que recorran la zona donde llegaron. Corrieron un poco, sobrevolaron el obelisco y después volvieron para el predio. O sea, el problema fue ese, entiendo la cosa, lo que vas a hacer es, claro, no hubo problemas de conducta como los que se dieron ayer. Igual algunos se tiraban en algún puente, recuerdan que... Bueno, pero... Me dice Juan Manuel Carvallo desde la Torre de Control. ¿Qué dice? Hace un ratito aterrizaron. Excelente. Y estoy acá en la Torre de Control, así que él le dio la autorización. Nico, me avisan desde la Torre de Control del Ministro Pistarini, que ya están los campeones del mundo, nuestra tierra, nuestro país. Dale vos. Exacto, noticia de último momento. Ya están, ya están los bicampeones de América en nuestro país. Van a estar subiéndose a los micros que trajo la AFA. Van a estar yendo al predio. Muchísima gente ya hay en este momento frente al predio Leonel Andrés Messi para recibir a los bicampeones. Así que bueno, mucha alegría, mucha felicidad y mucha expectativa por ver a los campeones de América, Fer. Bueno, bien, ¿con qué expectativa allí? ¿Movimientos? ¿Algo? ¿Algún rezagado que dijo? Che, miren a la selección argentina, vengo a despedir a papá, pero bueno, de paso veo a los bicampeones ahí, cuando pase el micro. Corridas, corridas, un montón de corridas. Camionetas de la policía que ingresaron rápidamente acá a este sector del Aeropuerto Internacional de Ceiza. También obviamente las motos que van a estar escoltando a los micros y bueno, algún que otro fuego artificial que se escuchó porque bueno, ya hay muchísima alegría en esta zona. Ya están los bicampeones de América y seguramente que en instantes ya empezaremos a ver las distintas imágenes que suban a sus redes sociales. Ya subiendo y preparándose para empezar a recorrer esta distancia que hay entre este lugar y el predio de la AFA que son aproximadamente unos 10 kilómetros. Sí, aparte escoltado por la policía, más allá de la gente, seguramente quieran mucho más rápido, Nico. Sí, 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 va a ser mucho más veloz, pero también, Fer, hay que decir que por algunas imágenes que estuve viendo en las redes sociales, la llegada a medio desapaso de hombre de los autos, así que también hay mucho tráfico desde aquí hacia el predio de Leonel Andrés Messi, entonces eso va a generar que el micro no llegue rápidamente y que algunos hinchas lo puedan ver en la autopista. Despliegue después.